Recta final de Laurel para la primera competencia de la semana, 1-12-4 para los seis furlonas. Blue Danube está duro en punta, ataca Optical Illusion y allá viene por la parte externa el 4. Warland a tratar de comprometerlo. Blue Danube está en punta con Charlie Marquez, ataca por fuera. Warland se le coloca dos cuerpos. Warland está en cuerpo. Warland a inmenso por fuera. Lo va a pasar de viejo. Aquí está la raya, gana Warland. Segundo para Blue Danube, tercero Optical Illusion. Qué gran carrera para el jinete de Warland, Eduardo Leiva Flores. El parcial para la media milla, Domina Honshaw, insiste Lucid Hero por la parte central de la cancha cuando ingresan ya a la recta final del Oro del Par. Por la parte externa, el Lucid Hero está haciendo contacto y se viene al primer lugar. Se resiste Honshaw. Desde el tercero intenta atropellar al número 5. Honshaw vuelve a la pelea contra Lucid Hero que se defiende por fuera. Domina Lucid Hero. Honshaw otra vez por la parte externa. Trata de buscarlo. Aquí viene la raya por fuera. Ganó el ejemplar a Lucid Hero con McCarthy. Segundo para Honshaw. Tercero es un off. Cuarto para Toxizar. Mientras que Little Miss Young está en los últimos puestos. Dominando Freezing Water. Mia Gis por fuera la presión en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. Pero Freezing Water está adelante. Ataca Mia Gis por la parte central de la cancha. Y se lanza Zonda y Ray desde el tercero. Dominando la número 7. La lleva Freezing Water. Insiste por fuera. Zonda y Ray que viene a buscarla por la parte central de la cancha. Freezing Water está adelante. Zonda y Ray está a dos cuerpos. Pero qué va. Se les viene de punta a punta. La número 7 la lleva Freezing Water. Va a ganar Freezing Water. Ganó Freezing Water. Segundo para el 2. Zonda y Ray. Tercero el 8. La llevo a Mia Gis. Cuarto para Clover Barham. La que mejora bastante desde el quinto es la número 9. Annie Ubu. Cuando ingresan ya a la recta final del Auro del Par. El 2 está dura en punta. Waiting for a Star. Ataca por fuera a Los Legends. Hace lo propio el 9. Annie Ubu contra las punteras. Annie Ubu contra el 2. La lleva Whitey Forrester. Y viene volando Glenn por la parte externa. Pasó Annie Ubu. La número 9. Insiste Glenn por la parte central de la cancha. Domina Annie Ubu. Aquí está la raya. Por fuera la liquidó el 12. Glenn. Segundo Annie Ubu. Tercero para Los Legends. Qué clase de carrera de McCarthy. ¿Qué clase de carrera de McCarthy? ¿Qué clase de carrera de McCarthy? Tres para la media milla. Smartestad está en punta. Tom Hagen sigue presionando por la parte central de la cancha. Se lanza Thomas Struck pegado a la baranda interior. Domina Smartestad con Trevor McCarthy. Y trata de mejorar mucho. Bob Huck por la parte central de la cancha. Domina Smartestad. Insiste. Bob Huck por la parte central de la cancha. Corre mucho. Domina Smartestad con McCarthy. Bob Huck para el segundo. ¿Pero qué va? Otra para McCarthy. Le ganó el cuatro Smartestad. Segundo para Shortlist. Tercero ha pareado el ejemplar Tone of Truth junto al ejemplar Galatians. Parpazó a la punta Harfow. Insiste. Speed the game por la parte central de la cancha. Desde la sexta colocación trata de meterse back to back pero no encuentra el pase. Está en punta. Harfow insiste. El número cuatro Speed the game. Ahora sí. Back to back se lanza en firme por segunda línea. Y corre mucho. Domina Harfow. Back to back por la parte interna. Y el uno Posterity por fuera. Posterity. Aquí está la raya. Lo liquidó Posterity. Segundo Harfow. Tercero para back to back. El drama está en punta. Ataca Princess Killman. Mejora Airy Fick por la parte interna. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. Se cuela Airy Fick. Puegado a la baranda interior. Y trata de desplazarle. Lo consigue. Pasó Airy Fick. Al primer puesto. Ataca Princess Killman. Para el segundo. Desde el tercero viene atropellando. La número seis por la parte externa. Pero qué va. Se escapa Airy Fick con Carlos Carrasco. Ventaja de dos cuerpos. Al final trata de volar por la parte central de la cancha. Simonela. Pero muy tarde les va a ganar Airy Fick con Carlos Carrasco. Ganó Airy Fick. Segundo para Simonela. Tercero para la yegua. Número ocho. Private drama pareado con That Heatway Do It. Algo perjudicándolo. En el tercero intenta meterse en Airy Fick. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. Está en punta All Time Reveal. Sigue comprometiéndolo el jinete Sin Suyoki. Domina All Time Reveal. Ventaja de dos cuerpos. Trio Verdius está segundo. Desde el tercero intenta mejorar el cuatro. Mr. Green, pero qué va. Se les viene de punta a punta con todo y los contratiempos. Y Julio Correa ganó el cinco. Ten Reveal. Segundo Trio Verdius. Tercero para Norway. Cuarto para Tival. Está adelante. God Love and Sinner está en el segundo lugar. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. Sita Rosa en punta. God Love and Sinner está en el segundo. En el tercero atropella. Creti Artis. Sita Rosa está duro en punta. El castaño. Ventaja de medio cuerpo. Sigue insistiendo. God Love and Sinner y se lanza por la parte externa. Creti Artis pasó a la punta. El tres. Ahora trata de mejorar el número seis. El empate. Creti Artis contra el puntero. Creti Artis. El pescuezo. Creti Artis. Cabeza. Aquí viene la raya. Lo pasó de viaje. Creti Artis. Segundo God Love and Sinner. Tercero para Citar Rosa. Creti Artis. Creti Artis. Creti Artis. Creti Artis. Por la parte externa. La está desplazando. Y se viene a la punta. Su enemiga será el cuatro. Eides Wildcat. Que mejora mucho por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta. Jester. El plan está adelante. Míra hacia atrás. Cattie Davey. Viene a buscarla por la parte central de la cancha. Eides Wildcat. Pero viene unos cinco cuerpos. Porque el uno se escapa. La pupila de Claudio González. El chileno. Con su tercera victoria de la tarde. Muy fácil. Con Cattie Davey. Galopando. Trae ventaja de nueve. De diez cuerpos. Solamente paleteando. Les metió la recta. Jester. El plan en la décima del Aurel Park. Segundo para la Y. Wildcat. Tercero el ocho. La Y. Wildernia Diamond. Cuarto para Cisco Bay. El plan en la décima del Aurel Park.